de la ciudad de México. Y grana política. Qué gusto en saludarte, colega Daniel, adelante. Gracias, Marco, igualmente un saludo afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia, buen martes. A propósito del muy descompuesto proceso administrativo que hay en México, porque como estamos en esta dinámica en la que básicamente comenzamos desde el año dos mil dieciocho un proceso entre comunicación política, pero no administrativa, que se supone debiera ser la mecánica principal de todo gobierno, por lo menos desde el punto de vista de ejecutar los planes y programas de la administración pública mexicana, que es justamente uno de los atributos que tiene cualquier manatario, más aún en un presidencialismo tan notable como el caso mexicano, y me parece que allí hay algunos ejemplos que podemos destacar que están incluidos en el punto de lo que estamos ahora mismo involucrados en la consulta próxima que tendremos en México, pero que también habla de todos los rubros en los que se manifiesta el problema, como dice una disciplina muy bien de la organización y métodos, es decir, cuando se deja de hacer también se hace algo por la administración pública, cuando por ejemplo notamos que el no profesionalismo está vigente en nuestros días, en el caso de nuestro país, por desgracia, podemos poner algunos ejemplos en donde están viéndose de una manera muy clara las angustias y los procedimientos que no terminan por despegar después de tres años de cursada la administración, si lo vemos desde el ángulo, por ejemplo, político y también jurídico, es evidente que hay muchos problemas para que puedan procesarse las causas que han perseguido en algunos casos a los miembros de los órganos autónomos, por ejemplo, el caso del fiscal Gertz Manero, donde vimos esa goliza cuando la corte le puso once cero aquel caso que vimos hace pocos días respecto a la persecución política que hizo de su familia, de su familia política y que la corte lo desechó y que tuvo que liberar, como sabemos, a ese a ese miembro de esa familia que estuvo por más de 500 días, como sabemos, en prisión sin causa, sin sustento, y también vimos hace pocas horas en donde otro once cero de la corte cuando, por ejemplo, la propuesta del presidente de la república fue desechada respecto de que un servidor público después de cursar un periodo en un órgano, por ejemplo, autónomo, y que pudiese causar, digamos, una suerte de conflicto de interés, no pudiese presentarse otra vez con sus atributos para estar en la administración pública en un periodo por lo menos vigente de diez años, lo que pareció, digamos, a todas luces de la corte un despropósito y también fue desechado, y también podemos ver desde el punto de vista del plano administrativo, otros casos que nos ilustran, están por ejemplo los asuntos más recientes que están en la política, por cierto, de la realidad, en donde el caso de la reforma eléctrica está muy puesto sobre la mesa para que se discuta, pero sin planeación, sin programación, es verdad que hubo un parlamento abierto hace pocos semanas y meses, pero que en realidad no tiene un sustento que es la materia principal de todo lo gobernante, que es la materia política, en donde precisamente estuvieron ausentes o están ausentes, lo mismo la planeación que la programación de ese diálogo que genere resultados, y lo vemos ahora cuando los votos probables o posibles que pudiera tener, por ejemplo, del lado del PRI, el presidente no están del todo, no solamente no seguros, sino están absolutamente del territorio de las democracias inciertas, para efectos concretos del voto que no tendrá necesariamente esa ley llamada ya Bartlett, y que ponen predicamento no solamente a la administración pública mexicana, sino al proyecto de todo el país. Como ese también podemos poner el caso de muchos ejemplos más del ramo administrativo, en donde simplemente las dependencias y las entidades no están cumpliendo con su función principal, su cometido número uno, que es el de generar ese conjunto de no solo documentos, sino de planes y programas que se ejecuten para el bienestar social, como es justamente uno de los principales motivos, justificantes y atributos de cualquier jefe de estado, jefe de gobierno, en un esquema como el nuestro, que es, digamos, de mucho tiempo, lo hemos visto como un proceso político, que al mismo tiempo debe ser administrativo, y que me parece que no le hemos dado la importancia debida, porque justamente estamos involucrados en un proceso en el que ya no se genera una discusión alrededor del desarrollo administrativo, por ejemplo, sino de la comunicación política del presidente, que me parece que allí está colocado, acaba de circular hace pocas horas, un texto muy interesante desde el punto de vista también de la sociedad y también de la academia, sobre estos ángulos en donde lo que podemos perder como uno de los muchísimos riesgos que se han visto y que se han discutido en las horas y semanas y meses recientes a propósito de la consulta del próximo domingo, es que perdamos justamente por estar en esta conversación del personaje y de sus atributos o de sus problemas, que perdamos la institucionalidad democrática, que es justamente la que nosotros tenemos en cuenta para seguir procesando todas nuestras problemáticas, retos de los próximos años, que todavía a pesar de lo que pueda pensarse, seguimos en una democracia representativa, hasta que el Congreso mexicano dicta lo contrario, para reformar o bien la constitución y las leyes, y creo que esa es justamente la materia que está poniendo en peligro, digamos, la sustentabilidad de esa discusión, que pongamos precisamente en riesgo el que la institucionalidad democrática ya no pueda reflejarse en ese espejo de lo que significa la representación política mexicana, y que sigamos esa ruta que puede extenderse, es verdad, es uno de los grandes riesgos, por algunos años más, respecto de no tratar ya los temas de la administración pública, por ejemplo, sino de una conversación que no lleva, digamos, a ninguna parte, si podemos verlo de una manera mucho, muy elaborada, pero de una manera mucho más concreta, me parece, que ahí está en el sustento de la administración pública, me parece a mí, que es uno de los rubros principalísimos del presidencialismo mexicano, es como se puede discutir, como aquel clásico ensayo, la disputa por la nación, en donde estamos viendo cuáles son los problemas, pero también las soluciones, y allí estamos enclavados, justamente en que la disputa por la nación no se alcanza a vislumbrar, porque únicamente es una disputa de mexicanos contra mexicanos, se trata de contrastar los proyectos para ver justamente la materia administrativa y la materia política en el mismo tiempo, eso sí sería, me parece a mí, una disputa auténtica por la nación, Marcos.